El cáncer de próstata es precisamente el cáncer más común que afecta al hombre después del cáncer de piel y es el que lleva la mortalidad principalmente en el mundo si no se detecta a tiempo. Es básicamente una enfermedad genética. Nosotros venimos condicionados a poderla tener en algún momento de la vida, sobre todo si tenemos factores de riesgo y es importante que la población los conozca para que pueda acudir más tempranamente a sus citas con el urólogo para poder definir si hay el riesgo o no de presentar un cáncer en la próstata. Bueno, en principio los principales factores de riesgo del cáncer de próstata son la raza y el antecedente familiar. Si en mi familia hay una persona de primer grado estilo papá o hermanos, a mí se me duplica el riesgo de poder tener un cáncer en la próstata. Asimismo la raza negra. Estos dos factores, si los tiene alguna de las personas, es importante que acudan a su primer control con el urólogo a partir de los 45 años de edad. De lo contrario, desde los 50 años de edad es la etapa en la que se debe visitar por primera vez al urólogo con fines de hacer un chequeo prostático. ¿Y esto por qué es importante? Porque normalmente el cáncer de próstata no produce ningún síntoma específico. Normalmente las manifestaciones que puede presentar el cáncer de próstata suelen ser problemas urinarios, pero los mismos que puede tener una persona cuando empieza a tener un crecimiento de la próstata. Dificultad para evacuar el chorro, sensación de que el chorro de la orina es débil, sensación de que no evacúan completamente la orina o de que se levantan más veces en la noche. Solamente cuando el cáncer de próstata ya ha progresado y ha causado lo que nosotros los médicos conocemos como las metástasis, suelen manifestarse síntomas más graves como sangrado al orinar, sangrado al eyacular, pérdida de peso o dolores muy fuertes en todos los huesos. Pues precisamente como el cáncer de próstata es el cáncer que más afecta a los hombres, la ciencia ha invertido bastantes recursos precisamente para progresar tanto en métodos diagnósticos como en opciones de tratamiento. Digamos que el gran avance que se tuvo inicial fue poder detectar o más bien procesar la prueba del antígeno prostático. Y esta prueba nos ha permitido poder hacer una detección temprana del cáncer de próstata en las personas. Asimismo, la tecnología nos ha permitido que hoy en día contemos con una mejor posibilidad quirúrgica, ya sea asistiendonos con la paroscopia o con robot para poder realizar las cirugías de cáncer de próstata y asimismo también cuando el cáncer de próstata ha progresado, hemos tenido nuevas opciones sobre todo con medicamentos que son digamos de un perfil más seguro que de pronto las antiguas quimioterapias o tratamientos hormonales que se tenían para estas personas. Digamos que una estadística puntual del cáncer de próstata a nivel regional no se tiene específicamente, lo que se tiene claro es que la consulta del chequeo prostático es uno de los principales motivos por los cuales acude una persona aquí en el departamento y es uno de los principales motivos de visita para el neurólogo. En general la prevalencia de esta enfermedad puede ser incluso hasta el 20%, pero es muy importante tener en cuenta que más que la detección del cáncer, la invitación es a que la gente acuda tempranamente a estas citas para poder hacer un chequeo completo, ya sea no solamente con el examen físico y el interrogatorio, sino también con el análisis de los estudios de sangre que él trae. Es una patología muy común y lo lamentable es en cambio la gran consulta que sí tenemos sobre todo en los servicios de urgencias por cánceres de próstata que han progresado y que en su momento no recibieron tratamiento oportuno, ya sea porque el paciente nunca acudió a un control o porque nunca pudo tener una cita para el urólogo. Es muy importante esa pregunta y es básicamente porque una de las principales razones por las cuales el hombre evita asistir a la consulta urológica es precisamente porque dentro de nuestro chequeo está incluido el examen del tacto rectal. Se dice en el común entre la población que por el hecho de tener ahora el examen de sangre ya podemos reemplazar el tacto rectal, ya no habría que hacerlo y esto definitivamente es bastante grave precisamente porque hace parte del examen completo que se le debe hacer a las personas. Yo puedo tener perfectamente un cáncer de próstata que simplemente con la palpación lo pude detectar y que de pronto el examen de sangre haya estado normal. Entonces, digamos que lo importante es que se puedan romper esos mitos, sobre todo ya sea por machismo, idiosincrasia, temor, vergüenza, en torno al examen físico que debe practicar el urólogo, dado básicamente porque es necesario a la hora del diagnóstico del cáncer de próstata. Claro que sí, la razón por la que se hacen todas estas campañas de prevención a nivel mundial es precisamente porque si yo lo detecto tempranamente yo le puedo ofrecer alternativas con intención curativa a la persona y hay muchas. En realidad no es solamente un procedimiento quirúrgico, el paciente puede optar incluso por otras opciones, pero lo importante es que el paciente acuda tempranamente básicamente para lograr que se pueda detectar en el joven y se le pueda ofrecer una opción curativa. Evidentemente no es lo mismo que yo le vaya a detectar un cáncer de próstata avanzado con pocas opciones de manejo a un anciano a detectárselo a un hombre joven desde sus 50 años o antes cuando la enfermedad hasta ahora está comenzando. Entonces, digamos que lo primero es el paciente llega a su consulta médica ya sea con el médico general o con el urólogo. En esa digamos consulta se establece la necesidad de hacer un chequeo prostático. Ese chequeo prostático va a incluir, como les explicaba, un interrogatorio, un examen físico y el análisis del antígeno prostático. Si yo encuentro una alteración en el antígeno prostático o en el tacto rectal, el ejercicio que continúa es la toma de una biopsia de próstata. Esta biopsia de próstata la realizamos vía transrectal con anestesia en esta zona y de allí se toman 12 muestras de la próstata las cuales se envían a procesamiento y en un laboratorio de patología nos darán a nosotros el veredicto final si el paciente tiene o no tiene un cáncer de próstata. Ya cuando tenemos el cáncer de próstata, ese cáncer de próstata tendrá que ser analizado por el urólogo para definir cuál va a ser la opción terapéutica que más le va a convenir a la persona. La mejor forma de prevenir este cáncer es detectándolo tempranamente. Yo no tengo un estilo de dieta o un estilo de vida que me lo vaya a prevenir. La mejor forma es acuda a su visita del urólogo y detecte lo tempranamente con las pruebas que él le realiza porque con esto yo voy a tener la opción de poder curarme y con unas mejores condiciones de vida.